Cora Antioquia sigue trabajando en este caso por cuidar y enriquecer nuestra biodiversidad y por ello desde el 4 hasta el 14 de octubre en la semana de receso de todos los estudiantes vamos a estar con presencia más activa en todas las vías y las carreteras de toda nuestra jurisdicción llevando ese mensaje y acudiendo a la conciencia de la cultura ciudadana para la no compra, no el tráfico y no venta de nuestra fauna y nuestro bosque nativo. Por favor respetemos la vida de toda nuestra fauna y dejémosla en su hábitat natural. Cora Antioquia conectados por la vida.